Hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Danza Orpana con quien estar en mi libro por aquí por el canal de YouTube. Hoy vamos a estar haciendo otra pequeña coreografía con una canción que es súper famosa de los Jackson 5, entonces espero les guste mucho. ¿Listo? Vamos a comenzar con unos pasos súper fáciles para que todos nos quede muy fácil avanzar dentro de la coreografía. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar. Yo voy a hacer hacia el lado. Uno, dos, tres. ¿Listo? Inmediatamente hago un, dos, tres. ¿Bien? T5, C7i. Un, dos, tres. Paparara. ¿Listo? Y ahí hacia el frente voy a correr y voy a hacer uno, dos. ¿Listo? Siempre mis piernas cruzan, abren, cruzan, abren. La diferencia es que primero va al frente y luego arriba. ¿Listo? 7i. Uno, en dos. Chan, chan, chan. ¿Listo? Y clic, clac, clic, clac. ¿Bien? Vamos fácilito hasta ahí. 5, 6, 7i. Pum, pum, pum. Ya, tarara, pum, pum, pum. ¿Listo? Entonces, ahí voy a hacer hacia el lado. Uno, bien, en dos. ¿Listo? Tu, tu, ru, ru, ru. Cha, cha, cha. ¿Bien? Ahí de fondo van a estar escuchando más o menos la canción que es para que se vayan haciendo una idea. ¿Bien? Voy a seguir. 5, 6, 7i. Ta, ta, cha. Paparara, paparara. Cha, cha, larara. ¿Listo? Hacia el frente voy a hacer el debut que ya se los he enseñado en el tutorial pasado. Fu, un, fu. Chin, chin, chin. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Era un, dos. Un, dos, tres. Entonces, yo hice. One, two, three. Pum, pum. Pum, 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 pum. ¿Listo? Más o menos hasta ahí. Entonces, desde el principio, de seguido. 7i. Cha, cha, cha. Pa, pa, para. Pa, pa. Pa, pa, para. ¿Listo? Cu, cu, cu. ¿Listo? Y ahí cambió. Cha, cha, cha. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, o sea que he dicho listo como 50 veces. Pero a ver, para que todos vayamos a la par. ¿Bien? Vamos a escucharlo hasta ahí. Vamos a poner la música hasta ahí y les enseño la siguiente parte. ¿Listo? Sí, más o menos hasta ahí. Bueno, todos conocemos esta canción de los Jackson 5, pero entonces vamos a meterle toda la energía para que la coreografía sea súper arriba. Voy a repasar la del principio. Dice. ABC. Cha, cha, ra, ra. One, two, three. Pa, pa, para. Come with me. A, B, C. ¿Listo? Ahí quedan en el ABC. A, B, C. Y hacia el frente voy a hacer como si sacara algo del piso. One, two, three. ¿Listo? ABC. One, two, three. ¿Listo? Pum, pum, pum. Y ahí voy a girar. Baby, you and me, girl. Y ahí terminaré. Entonces vamos a hacerla toda, toda, toda. La volvemos a poner con música y terminamos este tutorial. ¿Bien? Y dice. A, B, C. Ta, 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 ra. Pum, pum, pum. Cha, 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 ra. Come with me. A, B, C. One, two, three. Baby, you and me, girl. Pilas con ese giro. Que no te vayan a ir de espaldas a parte del equilibrio. Bien, vamos con música para poderla escuchar. Háganla siempre con toda la energía. ¡Vamos! La volvemos a poner con música y terminamos este tutorial. Bueno, ¿cómo les fue? Espero que les haya ido muy bien. Que se aprendan este pedacito de coreografía y les guste tanto como a nosotros en clase de Hip Hop, que la estamos haciendo todos los días en el Instagram de Six Avenue Unilibria, que se los voy a dejar. A veces lo hacemos en Live o a veces en IGTV. Siempre las clases están disponibles para todo el mundo. Entonces allá los esperamos para disfrutar de este tipo de coreografías y muchas más. ¡Nos vemos! ¡Chao!